Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Tenía un gran saludo ahí donde me está diciendo o escuchando. Y como siempre, ya sabes que yo me dedico al marketing CPA, al marketing de afiliado, pero también he tocado e-commerce. No es mi punto más fuerte, pero sé cómo se trabaja el e-commerce, ¿vale? Y hoy quiero presentarte una plataforma que es para e-commerce. Se llama Express Funnels. Es nueva, relativamente nueva, aunque lo que hace no es nuevo. Pero bueno, siempre hay que avanzar y mirar lo bueno que va saliendo, ¿vale? Pues es esta. Te habla de cómo hacer el e-commerce. Es e-commerce 100% amigable. Está basada en cloud, es decir, no tienes que bajarla ni hospedarla en ningún lado. Te puede hacer funnels. Básicamente lo que hace es construir funnels sin los gastos de los grandes constructores, sin Shopify o Amazon. En fin, un constructor de funnels para e-commerce, estrictamente para e-commerce, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta herramienta? Primero ves la carta de presentación, aquí. ¿Cómo va progresando el mundo del e-commerce? ¿Ves? Aquí. ¿Ves? Te pone que puedes invertir mucho dinero en una tienda para hacer el código, o comprar alguna de estas plataformas, o en fin, una serie de cosas. Bueno, pero hay una forma mucho más fácil, que es Express Funnels, que te deja trabajar con cualquiera que tú quieras, en solo cuatro simples pasos. El primero uno es entrar, el dos, elegir los productos, el tres, adicionar tus detalles de pago, y desarrollar el tráfico instantáneamente, ¿vale? Esto es lo que hace. Estas son las plantillas para e-commerce. Tiene el funnel completo, el upsell, el downsell, ¿ves? Ahí está todo completo. Ahí está. Eso es lo que hace. Vamos a ver si llegamos al precio, que es lo que yo quiero ver. Es una carta de presentación muy, muy larga. Esta es la demostración de cómo hace lo que hace en los funnels. Ahí está, el dropshipping, las cosas que venden, la gente que las respalda, y yo lo que quiero llegar es al precio. Ahí está. Vamos llegando. Ahí está. El live, que es el Express Funnels Live, tienen acceso a todo, amigable, sin gastos, en fin. Free, viral traffic con un clic. $19.95. $19.95. Y esta es lo mismo, lo mismo que tiene esta, pero con una serie de bonus. Como son unos anunciados, bonus específicas, acceso a un training en inglés, adicional make money bonuses en inglés, cero money fees en inglés, y más, más cosas para que ganes dinero, ¿vale? $22.95. Ahí está, ¿vale? ¿Qué es lo que yo te voy a presentar hoy? Para mi lista privada, esto lo van a tener gratis, van a tener el acceso gratis. Para los que no están en lista privada, pues van a tener un acceso especial, con un precio especial a esta, al Lite. No compré Pro, compré Lite, así que a la versión Lite. Voy a ver cómo es, esta es la plataforma por dentro, Express Funnels. Ese es el Dashboard, ¿ve? Dashboard. Te viene aquí que le das clic al upgrade, te dan un 30% de descuento para el upgrade. Viene un pequeño training. Y luego viene el Create Funnels. Ahí está, vienen todos los funnels. Como es la versión Lite, no vienen ya prediseñados ningún funnel. Esto tenemos que hacerlo nosotros. Y aquí viene la lista de los que están haciéndose. Yo puse este de Test y este de Crochet, también es mío. Y luego viene el upgrade. Crear un funnel es facilísimo. Le damos a crear funnel, una vez que estás dentro de la plataforma. Ah, le tienes que poner nombre, si no, no funciona. Vamos a poner, por ejemplo, Demo1. Y le damos a crear funnel. Este, ¿ves que le di al crear sin nombre y aparece así? Le vamos a dar a Delete. Se borra. Muy fácil, ese es súper, súper fácil. Ese es el Demo1. Y para darle, no le vamos a dar a Edit, sino que le vamos a dar sobre el nombre. Clic. Y se va a abrir la interfaz de creación de los funnels. Es muy fácil, ¿ves? Viene la oferta, el Yoast Payshipping, el upgrade, la página de gracias y la página de política de privacidad. Aquí viene con Free Shipping, la página larga, la página corta o con un vídeo. Luego viene el Yoast Shipping, Yoast Payshipping. Solamente pagas el envío. Lo mismo que esta, pero sin esta tienes que pagar todo. Y aquí solo el envío. Luego el upgrade, la página de gracias, la de gracias y la de gracias más recomendaciones de productos. Y la política de privacidad, ¿vale? Vamos a elegir una larga. Me gustan las largas más que las cortas. Es larga. Ahí está. Es esta. Le pones el nombre a la página. Si activas o no el countdown, es esto. Y esa es la página larga. Viene el logo, bla, bla. Si no te gustan los colores, es muy fácil. Aquí tú cambias el logotipo. Ves que aparecen estas cosas. Y viene una línea blanca muy tenue aquí. Y aquí viene otra. Entonces, aquí puedes hacer cosas. Y si le doy fuera, ves aquí es dentro. Y aquí es más fuera. Me aparece esto. Y yo ya puedo cambiar. Por ejemplo, le doy aquí a esto que es para los colores. Y me viene aquí. ¿Qué quieres cambiar? El color de texto, el background o algún elemento. Si yo le doy al background y elijo, por ejemplo, negro. Le doy a OK. Ya se cambia a negro. Es muy fácil de trabajar. Le doy click aquí. Y ya simplemente tengo que solicitar. No, consigue. Consigue ahora con mayúsculas. Consigue ahora tú. No me gusta esto porque es muy americano. Y aquí producto, por ejemplo, estambres. Los que salen en estambres. Estambres. Con el 50% de descuento, por ejemplo. Y aquí viene free shipping and having today only. Envío gratis y manejo gratis. Solo hoy. Puedes quitarlo. ¿Ves? Ya está. O puedes poner otra cosa. Solo disponible para República Mexicana, por ejemplo. Y luego ya le pones los beneficios aquí. Bla, bla, bla. Cambias la imagen. En cuanto le des a este botón, va a cambiar la imagen. ¿Ves? Aquí me aparece qué es lo que quiero hacer. O el enlace. Aquí viene el enlace. Te puedes poner una imagen por ahí. Y luego también lo mismo con esto. Si le das a editar el link, te aparece ya sea un externo, si lo quieres mandar a PayPal, por ejemplo. O dentro del funnel y ya te dice a dónde va a ir. A la página de gracias, a la página de Appsel, a la página de tal. Y luego si hay un link secundario, a dónde va. El texto, un renglón secundario, el título y el target. Es una nueva ventana o en la misma. ¿Ves? Muy fácil. Aquí lo mismo. Fíjate lo que dice. Checa esta caja o dale click a esta caja. Si quieres dos productos con un descuento del 60% a X. Es muy fácil manejarlo. Tienes las imágenes de las tarjetas. Y luego viene aquí la parte de recomendaciones. Por eso me gusta la carta larga. La carta se acaba aquí. Ya no hay más. Te la alargas con las recomendaciones. Más fotos. Nuevamente el botón. La garantía, satisfacción. Aquí pones tu marca. Tu marca. La política de refunds. O sea, de reclamaciones. Los servicios. Los términos. La privacidad. Cualquier pregunta, contactanos a. Y le pones el correo. El nombre de tu compañía. La dirección. Y guardar la página. Cuando tú la guardas. Pues ya. Vamos a darle save. Aunque esté mal. Save. Que es muy fácil de manejar. En realidad. Y puedes hacer lo siguiente. Ves aquí ya está. Está lista. Vale. Y una vez que está. Pues ya vas con. Ay, me falta. Me ponga. Que le ponga el título. DEMON 1. Activate countdown. Por eso el número que guardaba. Ay, si le he dado al activate countdown. Me va a poner. ¿Cuándo? 2019. Marzo. 23. 20. 7. Por ejemplo. Guardamos la página. Ahora sí. Como ya está. La página todavía completa. Pues ya me la guarda. Está guardando. Y me va a regresar. Al menú anterior. Aquí estamos. Ves. Ahí está. Yo ya puedo hacer más cosas. Puedo hacer. Un upgrade. Ves. Upgrade offer. Y aquí espera. Estamos procesando tu orden. Y aún está completa. Solo por hoy. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ves. Tú puedes. Hacerla. O no. Yo le he dado para atrás. Porque no voy a rellenar. Ahora mismo. Este. Upsell. Y lo mismo. Podemos ir con la página de gracias. La pequeña. O la con recomendaciones. Tu orden está completa. Verificar tu. Tu email en un momento. Y otros productos que te pueden interesar. Ahí están los productos. Ya está. Como ves es muy fácil de gestionarla. No te hace falta nada más que tener tu producto. Yo hice una demo. Que te voy a mostrar ahora. Viene el. Que es Pooner. Y se llama Crochet. Es una demo. A mi madre le gusta tejer. Así que. Y si estaré. Crochet. Ves. Dice Crochet Main. Y aquí dice. Visitar la página. Le voy a dar click. En visitar la página. Se abre una pestaña nueva. Y queda de esta manera. Es un logotipo que me bajé de internet malo. Pide tu estambre. Hoy con el 50% de descuento. Envío gratis. Solo a la República Mexicana. Viene la foto del estambre. Gran calidad. Bla 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 bla. Cachemina de lana de cera suave refinada. Sobresaliencia de la nacional tizón. Bla bla bla. Si envíame mi estambre hoy. Solo pagaré 95. Clica en este botón si quieres. Dos paquetes. De estambre con descuento del tal. Luego esto ya no lo modifique. Pero es muy fácil. Muy 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 fácil. Y ya está. Aquí si tú quieres. Puedes poner tu procesador de pagos. Te pagan. Y luego ya tú haces todo lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando tú quieres probar un producto de e-commerce. O de CPA. Que existen. Con este tipo de modelo. Puedes hacerlo desde aquí. No tienes que crear una tienda. Sobre todo. Si creas una tienda. Y tu tienda se quema. Se quema quiere decir. Tiene algún problema. O lo que sea. Pues el IP de tu tienda queda. El dominio de tu tienda queda registrado. Con esa serie de errores. Con esto ya no. Porque es un. Lo puedes poner en la nube. Justo donde están ellos. También lo puedes bajar. Le das a Donut. Y te la bajas. Y la puedes hospedar donde tú quieras. Pero yo prefiero. Para hacer pruebas. Dejarlo aquí. En este mismo hosting. Porque está aprobado. Para que aguante tráfico. Y todo eso. Entonces aquí hago las pruebas. Luego si funciona. Pues ya me lo llevo a mi tienda. ¿Vale? Lo puedes borrar. Duplicar. Que eso me pareció súper interesante. Editarlo. Renombrarlo. O bajarlo. Y ya está. Y eso es todo lo que tiene. Como ves es muy fácil. Muy fácil crear los. Los funnels. Muy muy sencillito. Tú simplemente tienes que elegir. El producto. Yo en este caso elegí. El crochet. Que tiene muy buena salida. En México. A la gente de México. Le gusta mucho tejer. Así que eso es buena idea. Si está a buen precio. Aquí está. 9.95. Que es caro. Pero bueno. En teoría tendría que estar. Lo saqué de aquí. A 24. 29. 42 pesos mexicanos. Lo cual no es. Nada. En euros. Es un euro y poquito. En dólares. No llega a dos. Entonces aquí yo tendría que modificar. En la página. Y poner dos. Dos dólares. Y muy fácil. O ponerlo en pesos mexicanos. No pasa nada. Si estás en el país en el que estés. Puedes ponerlo en el precio que tú quieras. Y ya está. Bueno. Pues espero que te haya gustado. El Express Funnels. Insisto. Mi lista privada va a tener el acceso gratis. Y los que no están en mi lista privada. Bueno. Pues van a tener el acceso a un precio sumamente accesible. Por tiempo limitado. Esto no va a estar siempre. Es por tiempo limitado. Bueno. Pues lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y que disfrutes esto. Si estás en la lista privada. Si no estás. Suscríbete. Es el momento de suscribirte a la lista privada. Y nos vemos en el siguiente video. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para verlo. Te deseo muchísimo éxito. Se despide Betty Romerito. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!